¿Mamá no dice que la miró ni nada? No, ella me dejó el número de teléfono de ella. Yo no sabía que yo era... La hija de... Ah, de eso, de su amiga, de mi mamá, pues. Mi mamá es su mejor amiga, o sea, la conoce, pues. Sí. Pero no se imaginaba que la misteriosa era yo. Sí. ¿Sí me entiendes? Y ya está... Aquí va a ser la hija de su amigo, pues, de mi mamá. Sí. Entonces la señora me dejó su número... Ah, pues la había apuntado el número de teléfono y todo, pero... O sea, yo, ella se fue. Yo no me estaba esperando su llamada, pues. Pero ya fue cuando... Fue cuando vendiste el teléfono. ¿Eh? Ya vendiste el teléfono y ganó. No, no vendí fue cuando... Fue cuando los estrellé, estrellé primero el teléfono. Ah, sí, el dorado. Que se le... Que me lo robaron de ahí después. Sí, sí, sí. Y luego el aranjado, también tenían apuntado el número ahí, pero se le descompuso la pantalla también, ¿te acuerdas? Ya no. Pero ya no, no, ¿cómo crees? No supe si me hablaron o no, pero... Estaban apuntados el número de teléfono. El número de la amiga de mi mamá. Sí. Ella me... Ella cuando ella llegara a mi mamá, a mi mamá, a su casa, pues, a mi mamá, ella iba a ir con mi mamá para darle los números que ella tenía de mis dos teléfonos a mi mamá. Para que se comunicara contigo. Sí, ella me iba a llamar. Ella me iba a llamar. ¿Y no la apuntaste a ninguna agenda ni nada? No, nada más que los teléfonos. Y pues tengo... Nomás me sé el número de mi hija, de su mami, de mi Laura, y de mi mamá y de mi mamá. Y no se me graban, pues. ¿Pero tú sabes el más importante que es para localizar a tu hija? Sí, pero te digo, o sea, no se me graban, pero... No, 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 no los apunté de ninguna parte a que mi teléfono. Pero, ¿cómo se ve? Ojalá, primeramente, Dios, ¿verdad? Sí, sí me platicaste. Sí, sí me platicaste.